El presidente de la República, don Rodrigo Chávez, completó su primer día de gira aquí por la región brunca del país. Durante la mañana estuvo en el distrito de Zabalito, en el cantón de Cotobrús, con un recibimiento importante por parte de las personas de los vecinos de esa comunidad de Cotobrús. Ahí se tramitó el Consejo de Gobierno con la presencia de jerarcas, tanto de los ministerios como presidentes ejecutivos, dentro de esta gira que arrancó este martes y que se extiende hasta el próximo jueves. TV Sur Pérez Celedón le hizo la consulta al presidente acerca de este año de metas que se vinieron cumpliendo. Recordemos que en febrero del 2023 hizo una gira por los cantones de la zona sur del país, algunas promesas de proyectos, de iniciativas y un año después retorna a la parte sur de Costa Rica para hacer una rendición de cuentas. ¿Está satisfecho el presidente de nuestro país con lo que se ha hecho de febrero del año pasado a este febrero de 2024 en la región brunca en cuanto a las iniciativas que se fomentaron en aquel momento? Esto fue lo que nos dijo el jerarca de nuestro país. Yo nunca voy a estar satisfecho con el desarrollo de una región del país y del país hasta que ocupemos el lugar que merece Costa Rica entre las naciones más prósperas del mundo, las más seguras, las más ricas, las naciones con mejor infraestructura. Obviamente lo que prometimos lo hemos cumplido, lo prometimos con las uñas, porque acuérdense que este país lo encontramos quebrado. Bonos basura, la deuda altísima, ya vamos quitando un montón de deuda, hemos hecho abonos a la hipoteca que le clavaron a los estudiantes del colegio de aquí, Humberto, ¿cómo se llama? Meloni. Al finalizar el Consejo de Gobierno, los medios de comunicación, entre ellos TV Sur, Pérez Celedón, que está en esta parte del país, aquí en Zabalito, en la cobertura de esta gira presidencial 2024, le realizaron consultas, una de ellas tiene que ver con el fenómeno del niño que actualmente azota a nuestra zona y también lo que se viene con la niña y las lluvias. El presidente también habló acerca de la importancia de inversiones, de apoyo por parte también de la Asamblea Legislativa para que se hagan inversiones y se prevengan situaciones de riesgo en esta parte del país, donde han sido protagonistas de muchas inundaciones, deslizamientos, cierres de carretera durante los últimos años. Sobre cómo nos preparamos para la época lluviosa, yo rezo todos los días para que empiece a llover, porque eso nos va a permitir bajar la electricidad, volver a llenar las plantas, que la agricultura mejore. Ha sido un niño muy duro, muy seco, ya lo dijo el presidente ejecutivo de Lice, que está aquí, va a ser una niña que es lo opuesto, con gran cantidad de huracanes. Qué triste no haberlos tenido todavía, porque perdimos el verano y nosotros solicitamos ese préstamo de 700 millones precisamente para eliminar riesgos eminentes, inminentes, perdón la palabra, inminentes, riesgos que están así, como un pintado, un tigre en Talamanca queriendo agarrar al venadito, eso es un riesgo inminente. Y así tenemos muchos, en escuelas, en puentes, en carreteras, y hace un año pedimos ese préstamo para este verano reconstruir esas cosas, pero desafortunadamente no lo han aprobado todavía, vimos un progreso coincidentemente después de las elecciones municipales, porque Dios guarde, haber arreglado esas cosas antes de las elecciones municipales, yo no sé. En este primer día de visita de don Rodrigo Chávez a la región Brunca, estuvieron en el Consejo de Gobierno los alcaldes de Cotobrús, don Steven Barrantes, alcalde saliente de este cantón, también don Freiner Lara, quien es el actual alcalde reelecto en Golfito, y doña Sonia Rojas, que es diputada. Una diputada y dos alcaldes estuvieron presentes en este Consejo de Gobierno de martes, aquí en Zabalito de Cotobrús. ¿Qué les pareció el discurso del presidente y qué opinan acerca de la visita del jerarca? Esto fue lo que nos dijeron. Bueno, muy contentos, de verdad que para nosotros es muy importante la visita de todos los jerarcas del señor presidente, eso es algo que no se da todos los días, es un honor para nosotros como cotobruceños poder recibir una sesión del Consejo de Gobierno, aquí en el sector de Zabalito, y esperamos también tener muy buenas noticias en el transcurso del día de hoy, ¿verdad? Nos sentimos primero que nada muy contentos, siempre la visita del señor presidente es muy importante para los pueblos, para las comunidades, y en este caso, pues acá, obviamente, acompañando en el cantón de Cotobrús. La verdad que la visita, yo creo que el señor presidente y su gabinete nos dejan el informe que vienen dando, mañana los tendremos en Golfito y posteriormente en Pueblo Nuevo Coto, que es como la división entre Golfito y Corredores, ver la rendición de cuentas que él viene dando poco a poco, la verdad que es muy interesante, de hecho que también esto nos permite a nosotros como alcaldes, también hacer algunas gestiones con los mismos también ministros, que a veces nos cuesta mucho el tema de la gestión, entonces aprovechamos estas visitas, pero yo pienso que, la verdad que el señor presidente ha sido muy concreto en cada uno de los compromisos que adquirió el año anterior, y hoy en su visita está haciendo una rendición de cuentas bastante importante, yo creo, para la red. Me parece una práctica muy importante de que el presidente haga las visitas a todos los seis cantones de la zona sur, porque si bien es cierto, los cantones tienen gran necesidades, el hecho de poder comprometerse, y no solo comprometerse, sino cumplir las promesas de que seamos la Costa Rica que queremos ser, y bueno, acá yo le aplaudo al presidente, le aplaudo ¿por qué? Porque no es solamente venir a expresar lo que se hizo o lo que se prometió hace un año, sino que hay muchísimas necesidades que se tienen que cumplir para la zona sur, y promesas y promesas que se tienen que cumplir, no solamente ahora, yo quisiera que el presidente venga, no sé, cada seis meses, ¿verdad? Porque las necesidades de la zona sur han tenido que esperar por muchísimos años, entonces yo como diputada de la zona sur, te puedes imaginar cómo me siento yo de que se cumplen las cosas, porque yo quisiera de verdad ver que lo que el presidente dijo hoy realmente se esté cumpliendo, el presidente dice, no, es que no es humo, lo que vengo a decir, nadie quiere humo, nadie, ¿qué costarricense o qué persona de la zona sur quiere humo? ¿verdad? Nadie, realmente queremos que la zona sur salga adelante, con todo el gabinete del gobierno, con el presidente, con los diputados, hoy estuvimos tres diputados aquí, tres diputados de los cinco diputados de la provincia, nosotros lo que queremos es que el sur salga de los números rojos de ser la zona de desarrollo menor del país, ¿vos sabes qué? El sur, actualmente según el INE, es la de menor desarrollo, y lo decimos, es la zona más pobre, pero es la zona más pobre porque le ha faltado voluntad política, entonces aquí estamos haciendo presencia, estamos en la gira del presidente, viendo a ver qué se está inaugurando, qué es lo que se está haciendo, y qué es lo que se promete seguir haciendo. Como les comentaba al inicio de este pase, el recibimiento fue importante para el presidente, don Rodrigo Chávez, por parte de los vecinos de Zabalito, nosotros les consultamos acerca de la importancia y qué les parece que venga el presidente hasta esta parte del país a rendir cuentas y también a fomentar otros proyectos importantes para la zona, esto fue lo que nos manifestaron. Es una gran, es algo muy importante porque así ayuda a crecer al cantón y dar más empleo, cosas nuevas y es algo muy bonito, muy grande. Bueno, un orgullo, ¿verdad? Porque ahí le ha hecho muy bien el trabajo hasta aquí, ¿verdad? Y ojalá que siga siendo lo mejor, ¿verdad? Para el pueblo, ¿sí? Sí, claro, bueno, nosotros tenemos poco de vivir por aquí, pero claro que es fascinante, es bonito, es agradable que el presidente visite el pueblo, que se dé la manifestación de él y que la gente llegue a verlo personalmente. Muchas otras personas no hemos tenido esa oportunidad de verlo personalmente. Sí, sería algo bueno aquí en la comunidad porque hay muchos temas a tocar, digamos, carreteras, tal vez cosas de café, que se toquen temas y eso, digamos, a ver en qué los pueden ayudar con eso, ¿verdad? Sería algo muy fundamental y que, Jace, estamos lejos de la capital, pero sería bueno que, Jace, los visiten, ¿verdad? Para ver qué opiniones tomamos. Es algo importante que se reúnen los pueblos, no solo en las ciudades, también en los pueblos más lejanos de la zona sur. Jace, primero que nada no sabíamos que veníamos al presidente, pero sí es importante que venga y que escuche los pueblos. Ojalá que nos reuniera solo así un pueblecito, sino que fuera varios cantones del país. En la zona sur sí se necesita que él llegue, por lo menos en el cantón de Osa, no por el lado costero, sino por el lado donde está el campesino, porque ahí es donde hay mucha necesidad y mucho de todo. Nos hubiera gustado que él se arrime por allá también. Eso fue durante la mañana en Zabalito, durante la tarde visitó el cantón de Corredores para impulsar un proyecto importantísimo en cuanto a agua, en cuanto a agua potable, en cuanto a un acueducto en la zona de Corredores. Juan Manuel Quesada, el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, que viene llegando a ese puesto tras su paso por Recope, también habló acerca de la importancia de este proyecto que visitaron durante este martes, en esta visita, también a la región bronca del país. Bueno, básicamente es un proyecto que lleva un avance de más del 90%, es un proyecto que va a dar agua potable a muchísimas comunidades del lado de Corredores y, por supuesto, estamos muy satisfechos. ¿Y por qué? Porque, bueno, aquí es donde empieza uno a ver que las cosas sí se pueden hacer. Las últimas semanas han sido de muchísimo trabajo y valga la oportunidad para felicitar a toda esta gente que se ha puesto la camiseta para poder pronto llevarle agua a estas comunidades, agua potable, por fin. Además de eso, es un proyecto de muchísima inversión que les va a garantizar agua en los próximos 25 años. Así que no es cualquier proyecto, no es un parche lo que estamos poniendo, es un proyecto que va a solucionar las necesidades de muchísimas personas. ¿Cuántas personas? ¿Hay alguna proyección del beneficio que va a tener? Cotobrus, durante la mañana, durante la tarde, Corredores, para este miércoles, Golfito y Ose, y para el jueves, Buenos Aires, desde Punta Arenas, Cerrey, Currey y también el centro de Buenos Aires, es la agenda del presidente de nuestro país durante esta gira 2024 en la región brunca de Costa Rica. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes a la evolución de este recorrido presidencial en esta parte de nuestro país. Desde el Parque de Zabalito, en el Cantón de Cotobrus, un reporte en cámaras de Kevin Serrano y Johan García Gómez, desde TV Sur, Pérez Celedón.